Pero vamos a ver, ¿te crees que me importa a mí la diferencia que hay? Espera, que no pongas más rato porque no me importa. Que te vayas a tomar con el culo. A por lo menos poner algunos peros, ¿no? Sí, peros y peros. Y manzanas. Debido a que la reducción mayoritaria de los restos que siguen siendo... ¡Que te vayas a la mierda! ¡Oí! Es un asunto privado. No, 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 perdóname, pero no es un asunto privado. La mayor parte de los españoles... ¡Perdona! ¡Perdona! ¡Perdona, por mí! Eso es una comparación válida. La religión es un elemento, es conciencia, es un derecho fundamental. ¡Hombre, claro, cómo no! ¡Que parece que se pasa a la pena! Por ejemplo, fíjate que el franquismo... ...autoriza la libertad de culto... ¡Claro! ...autoriza la libertad de culto siempre porque no tengo manifestación. Bueno, bueno, ¿para qué quieres más? Claro, claro. ...las democracias, la religión tiene manifestación... La religión, claro. Y educación espiritual también. No, Agustín no quiere decir nada. Agustín, ¿sí? Me parece mal. Nadie dice... ¡Ja, ja, ja, ja! Mi convicción ideológica es... Mira, tienes la voz de que te pica culo... ...y te lo quieres sacar, pero no... ...la relación es de colaboración con la Iglesia Católica. No te... Sí, tanto hay un anclaje muy fuerte para tener... ...un acuerdo con la Iglesia Católica. Claro, hombre... ...que sí es verdad, como decía Fernando, que al principio teníamos... Díselo todo al Papa, a ver si te dice que sí. Igual te habla en italiano porque no te va a entender. Pero yo creo, salvo... ...el último de una mierda. ...el último de una mierda. 20 o cuántos, a ver, venga. Son indiscutibles. Contesta. Dentro de una semana vamos a ver cómo se paraliza una ciudad. Ya, claro. No sé cuántos cientos de confesionarios por la ciudad. No. Y me digan a mí... Ya se acabaron los 14 segundos. Yo te digo de todo. En el momento. Mira, te puedo decir en un segundo de todo. Todo el vocabulario español. Claro. Quiero decir que nos queda muy poquito. Claro. Así que... ...a los que venece Agustín Ruiz... Sí, sí, sí. Sí, sí. Muchísimas gracias. Cállate la boca que no quiero escucharte más. ¡Pero te calles! ¡Oh! Mira, voy a ir y te voy a cortar la escena. Sí, sí. En hora 27. Venga. Espera, a ver. Está bien sacando más. ¡Ay! Uy, Juan. Esa es barbaridad, ¿ves? Es el problema que tenemos en Estados Unidos, que... Claro, quién sabe. ...de la ley, ¿no? Claro. Las estrellas y la concentración del poder económico en los bancos de inversión, en los bancos de depósitos. No, yo quiero una temanía. A ver. Hasta principios del siglo XX utilizando mucho, pero después... Claro, claro. ...a la gente empieza a bajar a bajar y... No. 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 En nuestro grupo de Facebook ¿Qué te molesta de otros conductores cuando vas en coche? ¡Uy! Muchos hablan de lo mal que algunos conducen en las rotondas. A Bill le molesta a la gente que piensa que una rotonda es el pasillo de su casa. Exacto. Y que los del carril interior no indiquen con antelación que desean salir de la rotonda. ¡Claro! Tú también puedes participar en Facebook y decir ¿Qué te molesta de otros conductores cuando vas en coche? ¡Tú fíjate! Dice ¿cuál es compañía? No tiene... ¡Cállate la boca! Esta es Radio Nacional. Muchísima vez. ¡Ay! ¡Bajo! ¡Adiós! ¡Ladio, es Radio Nacional! ¡España! ¡Radio Nacional! ¡Despa! 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 Radio María, espera. Una experiencia de fe firme. ¡Hombre! Mira, Radio María. Enfoca para que ovea la gente. Sonido de Eslovenia. ¿Cómo está? ¡Hostia! Sonido de Eslovenia. Y ahí está de naranja y en el móvil está de blanco. Amarillo. Le está en España Andrés Aforte. Amarillo. Sí. El delegado nacional. ¡Claro! Sí, sí. Y el del consejo escolar también, ¿no? De Eslovenia. ¡Claro! De Eslovenia. Yo soy de Eslovenia. Sí. Sí. Yo soy de Eslovenia. Vengo de ese país para acabar con toda España. Vengo y soy aliado de los chinos. ¿Sabes dónde acaba Eslovenia, hijo? Sí, hombre. Como no lo veas saber. Pero quiero decir que yo soy amigo de los chinos. Uy. Yo soy una excepción. Yo a los chinos les amo con todas mis ganas. Les ayudo a arrancar los órganos a los humanos. Mira, primero se empieza, primero se empieza cogiendo la lengua y coges y la sacas así en plan, como en rollo de papel higiénico. Sí. Y vas haciendo los castos, la lengua. Sí. Tú preparas una fuente, ¿no? Donde metes la ensalada y todo eso. Ah, pero es una ensalada, ¿no? De órganos. Claro, claro. Sí. Y coges los trozos de lengua, ¿no? Sí. Y los metes en el... En el bol, sí. Bueno. Segundo paso. Coges y les rajas por aquí. Sí. Y haces... Así, pero sin dormirles ni nada, ¿eh? Sí. Que estufran. Y coges y les quitas lo que son los pulmones. Sí. Algunos no te servirán, como los míos, por ejemplo. Porque están negros de fumar. Sí. Pero bueno. Coges y les quitas los pulmones. Y eso coges y con una pajita chupas toda la sangre. Te la bebes si tienes que... Y si no... Y si no... ¿Cómo podemos conservar la sangre? Lo sobre. Pues te la bebes y la escupes y la guardas en una botella. Ah. Esto es obligatorio, ¿no? Ah, vale, vale. Para que tengan mejor conservación... Nutrientes y todo eso. Vale, vale. Entonces coges y dejas los pulmones tal y como están enteros. Los dejas en un plato que se aireen un poco. Sí. Y luego coges lo que son el intestino... El intestino grueso. Sí. Y lo cortas en lonzas. Sí. Y lo cortas en lonzas pequeñas. Sí. Y lo mezclas con lo que son la lengua. El intestino delgado coges y le quitas el jugo. El jugo. Y le echas la salsa. O sea, ese jugo se la echas a la lengua y al intestino grueso. Sí. Y luego coges el corazón. Y el corazón lo partes a la mitad. Una mitad la usas para hacer un caldo de primer plato y la otra mitad la cortas en trozos. Esa es la receta. Exacto. Pues, gente, escutarlo y a ver si lo ponéis en práctica. Va a ser el plato del mes. Vamos, que todo el mundo se va a dedicar a hacer lo que ha dicho Jaime. Sí, sí. Vamos a quedar... Vamos a quedar muy pocos humanos en el mundo. Solo voy a quedar yo y mis amigos los niños. Y tú también vas a morir. Sí, sí. Pues, venga. Que te sea leve matando a los... a tus amigos. Y a ti mismo. Y tú también que estás viendo el vídeo más que morir. Sí, sí. Venga. Que te peten. Gracias. Gracias. Gracias.